Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Pablo de la Gemma y estamos aquí en AEN Antara para el primer gran torneo de Smash competitivo acá en AEN Antara para Smash Wii U. En esta ocasión me acompaña el tercer lugar del torneo, Dano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero que dar a Dano, quiero agradecerte porque aparte de quedar en tercer lugar en el torneo, también fuiste una gran parte de este torneo para poder llevarlo a cabo. Nos fuiste un poco de equipo, te lo agradezco, chill a men. Ata por eso, cuando quieran. Y dime, ¿qué te pareció el torneo? ¿Cómo te pareció AEN Antara esa primera vez que vienes? Sí, es la primera y la verdad me gustó mucho, las instalaciones están excelentes, aquí sí se siente que es ya a un nivel competitivo y que le ponen esfuerzo y le invierten. Y los setups muy buenos, las pantallas se ven increíbles, sin lag, las sillas, todo está muy bien, todo está muy muy bien. Hablando un poco de la competencia, debo decir que vaya, tercer lugar que fue sorprendente, venciste a Chag en Winners, o sea, ¿qué te pareció todo eso en términos de competitividad? Pues siempre es difícil, nunca te puedes confiar de nadie, en esta ocasión pues tuve la fortuna y un poquito la calma para ganarle una de esas a Chag, pero siempre tienes que dar pues yo creo el 100%, ya sea aquí, ya sea en un torneo con más personas, lo que sea, y no te puedes confiar, o sea, tienes que, no, se merecen tu 100% siempre, entonces hay que echarle ganas siempre. Muy buena mentalidad, dime Dano, ¿volverías a venir a un torneo de Smash aquí en Antaro? Claro, te digo, las instalaciones muy buenas y te digo, sientes la vibra de que realmente ya es una escena competitiva más seria y sí, definitivamente vendría otra vez. Muy bueno escuchar eso. Ahora dime, ¿qué próximos eventos tienes en VEDA? ¿A dónde te puedes pegar la gente o dónde vas a ir a competir después de este torneo? Pues mira, los miércoles están los torneos de Middle, los hacemos en conjunto con Freaky Plaza, nuestro Smash Factor, todos los miércoles a partir de las 5 empezamos, para que vayan y que empiece a crecer más también la asistencia y obviamente los premios y toda la exposición. Los jueves también voy a los torneos de AIDRA, ahí por Copilco, para que también se den la vuelta, es bueno echar retas o por lo menos encontrar gente que es mejor que tú y te pueda dar un buen consejo, eso es muy muy importante. Y a mí me pueden encontrar pues en Twitter, Dano2688, no escribo mucho, pero igual hay cualquier cosa, pues a mí me pueden mandar un mensaje o lo que sea, está bien. Entonces en Afriky, Copilco o en Twitter, ¿no? Ok. Dano, ¿algo que le quiere decir a la gente que está viendo este video para compartir? Pues que vengan a los torneos, vale la pena, te diviertes, conoces mucha gente muy buena, tengo ya muchos amigos de la escena y pues agradecerle a todos que me aceptaron aquí en su ciudad. Pues vaya, todos son bienvenidos en la comunidad de Smash, nuevamente quiero agradecerte por proveer el equipo y por tener un buen resultado acá en el torneo, de hecho también quiero saludar al Phantom, Phantom. El buen Phantom va a venir para acá, háblame un poco de Phantom, es de Chile, ¿no? Viene de Chile, es muy muy bueno, es de los top players de allá y pues viene a entrenar con nosotros, a mejorar y eso también es como un halago, ¿no? Que vengan para acá para subir a nivel, ¿no? Phantom, saluda, saluda, saluda. Hola. Ok, Phantom, ¿qué te parece el evento? Ah, pues vale, vale, vale. Ok, Dano, cámara, cámara, cámara. ¿Qué te pareció el evento? Me pareció bueno y buen nivel también. ¿A buena vez se ha tocado algún lugar como este en Chile? No, en Chile no hay muchos lugares como este, de hecho ninguno como este. Hay un local que es como especializado en juegos pero no es tan así, ¿cómo puedo decirlo? Están bien elaborados. Ah, bueno, cuéntame, ¿viste para acá, para México para entrenar, supongo, ¿no? Sí, sí. Vine a México para practicar un par de semanas y luego ir al Evo. Aplicarse la misma que el Aragón, ¿no? Es un poco más fácil y aparte también mejor nivel en México para entrenar que después estar en Estados Unidos, ¿no? El nivel comparado con Chile es mucho más elevado. El nivel general de los personajes que usan y de los jugadores es mucho más mejor. También la diferencia en número también es grande. Allá en un semanal de Chile son entre 20 a 35, por ahí. Acá son 70, que es lo que fue el jueves. Ok, Dano. Bueno, perdón, Phantom. Coméntame nada más, ¿va a ir a Evo? ¿Va a ir a algunos otros eventos? Todavía no lo sé. Lo más probable es que haya alguna saga y vaya a esa saga entre medio del Evo y luego voy a volver y para estar en el factor. Ok, bueno, Phantom, ¿quieres mandar saludos a la gente? Nuevamente puede encontrar, lo que quiere decir. Vaya, ahora el espacio es tuyo. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Chile que me ha estado apoyando y me ha sentido muy bien. Y para encontrarme pueden buscarme en Facebook, en la fanpage, Jean Paul Phantom Villager. Así. Pues ahí está. Phantom, es un placer tenerte acá desde Chile. Espero pueda seguir mejorando y nos vemos pronto en próximos eventos, ¿no? Vale. Vale.